Hola amigos y bienvenidos a mi canal de YouTube, el que les habla Dr. Michael Meir y como siempre en este espacio describo un tema para conocimiento de todos, para que a todos nos sirva, para que apretamos de él y hoy le toca a los infieles, pero no a los infieles exactamente sino a la pareja, el matrimonio. ¿Cómo identificar los primeros signos de infidelidad en el cónyuge? Por supuesto no es nada sano, no es nada alegre, no es nada feliz, pero hay veces que podemos prevenir las cosas y todo debe ser charlado y todo debe ser preguntado. Entonces cuando alguno de los integrantes de la pareja descubre alguno de estos nueve signos que yo voy a hablar, es probable que si lo planteamos podamos revertir la solución o por ahí los vemos y no corresponde a la infidelidad, pero no guardemos esa sospecha, no guardemos eso que pensamos que puede ser malo. Entonces, así es como generalmente y las cosas más básicas podemos identificar a un infiel. Quiero que recuerden que las estadísticas dicen que hay aproximadamente en Estados Unidos un 23% de personas infieles. Pero la infidelidad realmente no puede tener un número, tener una estadística porque la infidelidad de por sí es una mentira y cuántos de los que son infieles, incluso a un periodista que no conocen, incluso si no muestran la cara por si el reportaje va a ser publicado en televisión o en diarios, van a admitirlo. Es muy difícil que lo puedan admitir. No solo es difícil admitirlo afuera, sino es difícil admitir para uno mismo que se está mintiendo, que se está haciendo infiel. Es difícil confesarlo para afuera y algunos no queremos, mucha gente no quiere admitirlo, que es infiel porque sabe que está procediendo mal, sabe que está poniendo distancia con su pareja, sabe que está perjudicando la relación. Y ojo, que no solo se es infiel cuando se sale con otra persona. Hay muchos tipos de infidelidad que no es ahora, no es el momento para describirlo, yo lo describo muy bien en mi libro El algoritmo del matrimonio. El algoritmo del matrimonio, en uno de los capítulos que hablo de infidelidad, de las razones, las causas, ahí describo muy muy bien qué tipos de infidelidad hay. Los de internet, los de textos, un montón, un montón de tipos. Y también hay tipos de infidelidad que son culturales, pero ya todo eso lo veremos. Se dice que el hombre es más infiel que la mujer, difícil probarlo, lo que sí es seguro que el hombre lo cuenta más, lo comparte más con sus amigos porque es una forma de mandarse la parte de fanfarronear. Y la mujer es más reservada en ese sentido. Pero todo eso no se puede saber porque el hombre lo cuenta más a sus amigos mientras que la mujer lo oculta más frecuentemente. Entonces nunca podemos tener los números exactos. porque en realidad está todo grabado en la conciencia de cada uno o en la falta de conciencia de cada uno. A veces dejan pistas los infieles y lo hacen a propósito para que puedan ser descubiertos porque temen decirlo y temen a las consecuencias pero a la vez lo quieren usar de excusa para una pelea o sobre todo para provocar una separación o un divorcio. Pero sobre todo porque como no saben llevar los temas a la mesa de conversación prefieren que los descubran y ahí hay una gran pelea y te dije yo lo hice porque tú no quieres sexo por esto, por el otro. Muchas, muchas cosas que muchas veces llevan a la ruptura de la relación. Pero ojo, el que fue infiel una vez es muy probable que lo sea. Y recuerden las estadísticas que yo siempre doy de divorcio. El segundo divorcio es más cantidad que el primero, el tercero es mucho más cantidad que el segundo. Vamos a las señales visibles. Primero, señales visibles. Podemos ver una mancha en la ropa, un perfume extraño. Esas son llamadas señales visibles. O gastos en las tarjetas de crédito. Gastos no justificables, gastos que no sabía cuando uno dijo que fue a cenar a un lado y resulta que la tarjeta de crédito muestra la cena en otro lado o un hotel, ok, en algún lado donde han ido a hacer el amor. Cambios de hábitos son muy frecuentes. De repente se va a otro horario, vuelve a otro horario, tiene costumbres distintas. No, ya cené, tenía hambre y comí antes y resulta que comió con la tercera persona. Tercero, no sabe qué responder o no con guardan las historias. ¿Dónde estuviste ayer a tal hora que yo te estaba llamando y no contestabas, te mandé textos y en un momento nos dice, no, no, estaba muy ocupado en la oficina y al rato se encontraba y dice, no, no fue en la oficina. Son cosas delicadas que despierdan las sospechas. Otra, la cuarta, no te incluye en todas las actividades que haces. No, esto lo tengo que hacer solo, esto tengo que ir a ese lugar y no puedo. Es una fiesta de la oficina, solo para los que trabajan allí y después uno se entera que estaban invitados los cónyuges también, esposas, esposos. Quinta y muy importante, se pone a la defensiva. Por cualquier cosa contesta mal, por cualquier cosa dice, no, pero yo no te dije que... Ponerse a la defensiva y eso es porque está ocultando cosas. Cambio en la rutina, muy importante, porque antes se hacía tal y tal cosa, ahora tiene que hacer otras cosas. Séptimo, agrega más horas de trabajo. Tiene que quedarse más en el trabajo, en el negocio, en la oficina, donde fuera hay más clientes. ¿Por qué? Porque ese tiempo es empleado con la tercera persona. Otra, así como en una dije, no te incluye, quiere ir solo o sola a todos lados. En realidad no es solo, es acompañado por la tercera persona, pero no está queriendo ir más con el cónyuge. Y eso es otra señal que despierta muchas sospechas. Noveno, y es muy importante, está prestando excesiva atención a su aspecto físico, a cómo se viste, está haciendo de repente más gimnasia, quiere cambiar el cuerpo, quiere mantenerse más joven, mostrarse más joven. ¿Por qué? Porque está impresionando a otra persona, quiere impresionar a otra persona. Así que presten atención en todas estas señales y háblenlo a tiempo. Y no quiero que lleguen a identificar estas señales, no quiero que estas señales existan en vuestra pareja. ¿Por qué? Porque está significando que hay que hacer cambios. Y están a tiempo, pero están a tiempo, están muy muy a tiempo. Espero que esto les haya servido. Recuerden de darme el like y suscribirse a mi canal. Muchas muchas gracias.